¿Debo de seguir reportándome con inmigración aunque sea únicamente por teléfono? Absolutamente. Desde que comenzó toda la situación con la pandemia, ICE ha estado haciendo sus reportes a través de las llamadas telefónicas. Muchas personas no consideran esto algo importante, pero la cooperación con estos programas de reportes es vital para su paz mental, pero también para su caso. Si usted demuestra un récord de reporte muy positivo y consistente en el futuro, cuando usted quiera pedir ciertas excepciones o cooperación por parte de los oficiales, ellos van a mirar su récord de reporte. Si tienen un buen récord, probablemente serán más flexibles con usted. Si no, pues entonces se le hará más difícil convencerlos de que le ayuden. Por tanto, siga reportándose, ya sea por las llamadas telefónicas o por correo electrónico, para primero hacer las cosas bien, pero también para crear un récord positivo, que a lo mejor le ayudaría en el futuro de su caso. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos puede escribir un comentario en este video o un mensaje privado, y con gusto contestamos su pregunta. Gracias y que tengan un buen día.